Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Vendedor, parate ahí, dice una niña ¿A cómo vendes las piñas y el buen maíz? Que le despacio confía hoy no sabía Que estaba vendiendo fiao su mercancía ¡Su mercancía! Ella le dijo cubano yo le comprará Pero yo no tengo guano hasta mañana Quien le contestó cubana yo le fiará Pero tengo que dar cuentas por la mañana Por la mañana lo siento casera Pero cuidarle no puedo ¿Qué tal? Respetada y respetado oyente de Montería Radio 38 Grado y Radio Pancenú Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual Programa de análisis, opinión e interpretación Que la gracia de Dios los acompañe siempre Y de verdad eternamente agradecido por su generosidad De regalarnos estos minutos Solo puedo decirles que Dios se los retribuya Con bendiciones de alegría, prosperidad, salud y sueños Muchos sueños y sueños en grande Sueño con el día que los pueblos envíen a sus gobernantes A sus propias guerras Para agradecerles póstumamente su glorioso sacrificio Me ha gustado mucho esta cita y por eso hoy Es anónimo Y por eso hoy quiero repetirla porque eso es verdad A mucha gente y a muchos gobernantes Les gusta mandar a los hijos del pueblo A las guerras Para que los padres sean los que entierren a los hijos Pero ellos simplemente se quedan es Disfrutando del triunfo De esos conflictos Les recuerdo que hoy es viernes 21 de agosto de 2015 Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo parcialmente nublado Probabilidad de lluvias a diferentes horas del día Temperatura máxima de 32 grados centígrados Y temperatura mínima de 25 Hoy vamos a odiar la efemérides Para que nos alcance el tiempo Pero antes de irnos a nuestra primera pausa comercial Con todo respeto y afecto Quiero invitar a todas las personas Al noveno congreso Desde que este programa existe Siempre hemos apoyado esta iniciativa Y no va a ser la excepción este año Y queremos invitar a todas las personas Al noveno congreso De las madres y padres Que oran por sus hijos El tema será Bendición de Dios para nuestros hijos Los conferencistas Sergio y Dora Zapata Dora Luz de Suárez Luz Helena Cardona Beatriz López Y María Elena Montoya Auditorio de Tacazuan El sábado El sábado 29 de agosto de 2015 Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde La boleta Que más que nada Es para pagar los tiquetes Para pagar la estada De aquí De todos esos conferencistas Es de 20 mil pesos En Tacazuan Venderán almuerzos Que tendrán un costo De 5 mil pesos A todas las personas interesadas Simplemente tienen que presentarse Aquí hay unos teléfonos Permítanme citar dos 7 81 53 44 7 81 53 44 Y 7 82 35 53 7 82 35 53 Entonces ya saben Una respetuosa invitación Para el sábado 29 de agosto De 7 de la mañana A 6 de la tarde En el Auditorio Tacazuan Al noveno congreso De madres y padres Que oran Por sus hijos A las 6 y 38 39 minutos de la mañana En Periodismo Actual Queremos iniciar Nuestros comentarios Que manifestándoles a ustedes Que siempre nosotros Lo hemos escrito Mire, lo más importante De la vida Es escribirlo Escribir Porque lo escrito Escrito está Y si cambian las circunstancias Uno escribe nuevamente Y asume uno Esa responsabilidad De dar las razones Por las cuales Cambia uno Su posición O cambia uno De pensar Ni más faltaba Que uno quisiera Querer tener La verdad revelada Primero que todo Sería un gran irrespeto Para con todos Nuestros oyentes Pero lo más importante Sería ofender a Dios Uno Creerse uno Con eso Y yo los respeto Mucho ustedes Vean, miren Ustedes no se imaginan El respeto Que yo siento Por la audiencia Eso de tomarse Estos minutos Y de estar con nosotros Eso no tiene Cómo pagarse Solo con bendiciones Las personas Que han seguido Nuestros programas Que leen Nuestros escritos Yo siempre he dicho Nuestro adversario Natural Es la clase política Y en el buen sentido De la palabra Ustedes jamás Me han escuchado A mí aquí Ofender Injuriar Y respetar A la clase política Criticarlos Sí Y en exceso Y lo haré siempre Que uno vea Todos esos indicadores De pobreza De miseria De exclusión De desempleo Que hay en este departamento Siempre Siempre Estará mi crítica allí Dios permita Que yo alcance A cambiar Mi manera De hacer periodismo Porque Llegó El desarrollo Llegó Las oportunidades Y se empezaron A convertir En realidad Los sueños De ver una Córdoba Incluyente De ver una Córdoba Con indicadores De gestión Por encima De lo que es La pobreza Y el subdesarrollo Ese es mi sueño Y siempre hemos sido Sido Unos críticos Acérrimos Y por eso He planteado Con todo el debido Respeto Que nuestros Adversarios Naturales Es esa clase Política Ha venido Haciendo carrera En la familia Besaile El descalificar Y humillar A los periodistas Yo sé Que en este gremio Hay mucha gente Que le queda grande Esa palabra Periodista Yo sé Yo sé Que en este gremio Ha llegado Mucha gente Que han sido Fracasados Y perdedores En todo lo que han Intentado en su vida Y que académicamente No sirvieron para nada Entonces No les quedó más Que meterse a periodista Con el agravante De Desprestigiar Este bello Hermoso Y grandioso Oficio Por supuesto Que soy un convencido De eso Pero independiente A todos esos Problemas Que tenemos Que es el mismo Gremio El que tendría Que discutirlos Los Besaile No son Nadie Nadie Para venir A descalificar Y a humillar A los periodistas De Córdoba Sea quien sea El periodista Así Como cualquier Ser humano Merece respeto Así como cualquier Oficio Merece respeto Este oficio También se lo merece Yo entiendo Que esa manera De ganar dinero Como ellos Ganan Con la política Porque convirtieron En una mercancía La política Ellos Creen Equivocadamente Por supuesto Que pueden Pisotear A todo mundo Y humillar A todo mundo Y descalificar A todo mundo Y todo aquel Que llegue a ser Una crítica Entonces No solo es Humillado Y descalificado E injuriado Por esta familia Sino por todo El clan Que lo sigue Es una lástima Que se haya Sagunizado La política En Córdoba Es una vergüenza Que se haya Sagunizado La manera De ganarse Un cargo De elección Popular Aquí En este Departamento Y cada vez Que algo Pasa Y cada vez Que uno Critica Es A decir Lo mismo A decir Lo mismo Vean Mire Hay un Presidente De Estados Unidos Que decía Cuando ya no Tienen más Nada malo Que decir De mí Entonces Dicen Que mi Perro Es feo Que no Han dicho De este Periodista Quien conduce Este programa Por supuesto Que quiero decirlo Antes de seguir El comentario Que estoy lleno De pecados Y de errores Y que todos los días Me equivoco Pero lo más Importante Es que no hay una noche Que no me acueste Sin hacer Y arreglar Las cuentas Con quien tengo Que arreglarlas Y todas las mañanas Me levanto Emocionado Y alegre Primero Con Dios Por darme Otro día de vida Y por darme La oportunidad De resarcirme Por cualquier cosa Que haya hecho El día anterior Claro que estoy lleno De pecados Y de defectos Pero me ufano De decirlo No soy bandido Y cuando merco Y cuando voy A un supermercado Cuando voy A una tienda Cuando voy A un restaurante Cuando compro Una botella De 18 años La compro Con mi trabajo No porque me asalté El Estado colombiano No porque Viví de la política No porque Me robé Un contrato De vías terciarias No Es porque Hay unos clientes Que están aquí Y que ellos Pudieran No pautar En este programa Y lo hacen Por la razón Que sea Pero le doy Gracias a Dios Y le pido a Dios Que los bendiga Por esa generosidad De querer Pautar aquí Entonces Siempre que uno Critica O dice algo Es a venirse encima Con el famoso Pacto de Ralito En donde He demostrado Hasta la saciedad Que estuve allí En mi condición De periodista Y punto Ah que Que amigo De Carlos Castaño Nunca lo he negado Y siempre lo he manifestado Si señor Fui amigo De ese De ese Señor Y al punto Que si lo quieren Hasta en sus En debidos momentos Y en Fui Confidente O sea que Cuando vaya a escribir Yo De ese tema Y vaya a escribir De lo que sé No pueden salir A decir después Que es mentira Porque siempre Me lo han restregado O sea que Cuando yo hable De paramilitarismo Pues a ver Ahí si es verdad Que es la verdad Pura y verdadera Como la verdad Pura y verdadera Que quiero recordársela Al senador Musa Besaile Es que Hubo un momento En Córdoba En donde No se podía aspirar Sino que solo podían Aspirar Cinco personas Solo podían Aspirar Cinco personas Porque Las autodefensas Tenían miedo Las autodefensas Tenían miedo De que se les ahogara Eleonora Pineda Y dieron la orden Que el cupo Para la circunscripción Que es en Córdoba Es de cinco Representantes A la cámara Era cinco En ese entonces Zulema Hattin Iba a aspirar Al senado De la república Pero las circunstancias Políticas No se dieron Y ella Decide Regresar A ser cámara Con lo cual Se convertía Volvía a ser cámara O sea Porque siempre Estuvo en la cámara Lo que obligó A que en ese entonces Que aspiraba Por primera vez Musa Besaile Fuera el sexto Fuera el sexto Con un agravante Que las autodefensas Habían dado orden De que solo podían Solo aspirar cinco Musa Besaile llega Al Partido Liberal A los representantes Del Partido Liberal En Córdoba Y les dice Que él quiere ser Su segundo representante La gente Del Partido Liberal En Córdoba Le dice No hay ningún problema Pero Yo no quiero Que maten a nadie Mira a ver Cómo haces Con esa gente De las autodefensas Y si ellos dan El permiso Por supuesto Y aspiraron Seis personas ¿Quién dio el permiso En ese momento? Recuerden que Todo el mundo dice Que yo soy paramilitar Y que yo Que no sé qué Paramilitarismo Les estoy hablando De historias Que yo sí sé De eso Y en una finca La 05 Se arregló El cesto Esto si no es mentira Esto si no es descalificar Esto si no es humillar Esta es la verdad Y son esas personas Hoy en día Las que vienen Tienen a humillar Y a ofender A los periodistas En Córdoba Cuando tienen Una deuda Muy grande Con Colombia Y con Córdoba Por todo lo que pasó En esa Así haga época De violencia Por supuesto Por supuesto Que en su debido momento Cuando La guerrilla Tenía arrodillado A este departamento Uno pensaba Que esa podría ser La solución Claro que sí Hoy en día Craso error Y no me canso De decirlo Craso error Elección de vida Jamás Vuelvas a entregarle La seguridad De tu región De tu país A un grupo Al margen De la ley Y fue un error Que estamos pagando Hoy Y que hoy Y no alcanzará El tiempo Para pedirle perdón A las verdaderas víctimas Y para reconciliarse Con ellos Y por eso Hoy hago Muchos trabajos De periodismo En donde honro A las víctimas Porque tengo Una deuda Con ellos Pero eso es una Actitud Mía Muy personal Y que cada quien Verá ver Cómo la maneja Pero esta gente Que patrocinó La parapolítica Que se benefició Del paramilitarismo Son los que hoy Vienen A sindicarnos Y a señalarnos Y a ofendernos Y a humillarnos A lo mejor Pedirán La cabeza De este programa Y aquí está Y aquí la entrego Porque pase Lo que pase Seguiré siendo Periodista A las 6 Y 53 minutos De la mañana Ya en la parte Final del programa Una acotación Para que Esto quede Bien claro Como aquí Siempre viven Pensando Y esto Mal pensando De que No es que Hicieron la crítica Es para mandar Una señal Para ver si Pauta No, no Quiero dejarle Claro Que mientras Este programa Exista Y sea Conducido Por mí Aquí no Existirá Pauta Publicitaria De política Pagada O no Pagada De la familia Besaile Para que quede Claro Desde ya Ni en mi página Web Ni en la emisora Montería Radio 38 grados Esto Tiene que quedar Bien en claro Esto no es un problema De dinero Esto es un problema De respeto Y de dignidad Radio Panzerú